¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV martes 20 de septiembre con permiso de la crisis económica o quizás por culpa de ella la educación ha sido hoy uno de los asuntos del día. Ha habido huelga en Madrid, protestas en Galicia y en otras ocho comunidades autónomas y enfrentamientos dialécticos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Así que hablaremos hoy de educación pero también del poder emergente que se está creando en torno a Mariano Rajoy cuyas caras se vieron ayer en el acto de presentación de la biografía del presidente del Partido Popular. Para desmenuzar la actualidad del día nos acompañan esta noche Domingo Bello Janeiro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal esas vacaciones? Muy bien, con bastante trabajo pero aquí ya a punto de iniciar yo creo que el 21 de septiembre es cuando se inicia el otoño. ¿Más o menos? ¿Quién va a ir a la boda de la duquesa o no? ¿Eh? Esto es lo que me preocupa. ¿Quién va a ir a la boda de la duquesa o no? Porque lo he visto en la serie. No dice ni sí ni no, ni todo lo contrario. O sea, no lo desmiente. No lo desmiente. No, 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 no. Esta es noticia. Esto puede ser una primicia. Seguro que vas. Bueno, don José Luis Barreiro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Príncipe, que me viene revoltoso. Muy buenas noches. A ver si le sacamos la primicia aquí a Domingo. Adina Dumitru. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, decíamos que vamos a hablar de educación que como decíamos ha sido uno de los asuntos de la jornada. Pero antes quiero compartir con ustedes la que probablemente ha sido una de las frases del día. Sucedía esta mañana en Santiago y la pronunciaba José Blanco. En el día de ayer yo mismo he abierto una cuenta corriente en el nuevo banco como demostración de la confianza que tengo precisamente en ese proyecto. Pues le he abierto con mil euros porque en este ejercicio de transparencia se puede decir absolutamente como uno abre la cuenta. Bueno, una exclusiva que nos proporcionaba José Blanco esta mañana. Yo no sé si os he visto este tipo de gestos hay que tomárselos un poco de broma o tienen importancia. Os galegos dividímonos en dos grupos. Os que nacimos na aldea e os que naceron na cidade. Pepe Blanco e Maiseu pertenecemos ao grupo dos nacidos na aldea. E un pouco vidos a Maiseu, por decirlo de alguna manera. Na aldea cada vez que alguien abría una tenda, ibase a comprar algo. E cada vez que chegaban a sucursal de un banco, ibase a abrir una libreta. Todos facían eso porque daba a sensación de que ese empux inicial de clientela, de tal, ajudaba. Después o día siguiente xa non era necesario operar na conta ni seguir comprando. Hay que supoñar además que non tiña a conta aberta nas caixas previas. Bueno, por lo menos non a tiña no banco. Bueno, pois eu entendo como ese xesto antiguo. Eu gome xa me llorei un pouco máis que Pepe Blanco. E non máis contado para ele. A máis, eu mil euros tampouco nos teño así para calcar a cos. Pero en todo caso, a mí me parece que a xente que crean esas cousas que o faga, como os que creen na vida xe do Carmen, pois que van a procesión. Carlos Príncipe, tú tamén corriste a abrir unha cuenta. Eu como sou de ciudad, pero hijos de padre de aldea, al nacer nos abrían unha cuenta en la caja de ahorros municipal de Vigo e nos íbamos poniendo allí, poniendo los duritos que daba el abuelo en la primera comunión. Entón, eu ya tengo la cuenta desde hace 55 años. Me alegro de que por fin Blanco haya caído del pinzo e se haya enterado. Ese é capaz de abrirle el solo, esto ya... No, no, e aparte lo ha convertido en unha especie de ejercicio de transparencia, de lo cual casi deducimos que cada paso que a partir de ahora será oportunamente comunicado. Pero simplemente digo que a mi vivismo llega 55 años máis tarde e a mi compromiso con Galicia lleva 55 años máis tarde. E eu incluso confío en mi dinero a galloso que manda carallo. Bueno, na anécdota un pouco del día, esa frase que pronunciaba José Blanco en el transcurso de un acto que a continuación comentaremos, pero como decía, el asunto, el gran asunto del día ha sido la educación, esas protestas en diferentes puntos de España, la más masiva, la más seguida ha sido esa huelga en la Comunidad de Madrid. En Galicia ha habido brazos caídos simplemente en previsión de la huelga convocada para... de la manifestación, perdón, convocada para mañana. Este ha sido un poco el calendario de esa jornada en la que, por supuesto, ha habido también penetraciones políticas, algunas las comentaremos a continuación. Mañana en Madrid, mientras la reina Sofía inauguraba de forma oficial el curso. Este era el ambiente que se vivía por la calle. Cataluña también se ha despertado así. En Galicia hubo huelga de brazos caídos. Nosotros también tenemos el derecho a pataleta, por lo menos manifestarnos públicamente, de que el ensino público es sumamente importante para una sociedad avanzada. Miles de profesores de diez comunidades se han movilizado durante la jornada de hoy contra los recortes en la educación. Lo único que queremos y por lo que luchamos es por una enseñanza pública que ha costado mucho trabajo en este país. Los docentes defienden que la enseñanza pública está amenazada por el aumento de horas lectivas de los profesores. No es que nosotros no queramos dar más horas ni muchísimo menos, es que nos va quitando cada vez más recursos y va haciendo una educación pública cada vez de menor calidad. En Madrid, los sindicatos estiman que la huelga tuvo un 80% de seguimiento, mientras que la Consejería de Educación cifra el paro en un 43%. Las manifestaciones seguirán hasta el jueves y mañana los profesores gallegos también saldrán a la calle para sumarse a las protestas. Bueno, toda esta conflictividad que está acompañando al inicio de curso ha entrado como un elefante en una cacharrería la presidenta de la Comunidad de Madrid. Saben que ayer ya se despachaba hablando de la oportunidad quizás de debatir sobre la gratuidad de la enseñanza. Después hablaremos efectivamente en España si la enseñanza es exactamente gratuita o no. Así que ha habido un intercambio de opiniones que tienen que ver con el hecho de que según Esperanza Aguirre esta huelga tiene un claro objetivo político y electoral. El Partido Socialista, Izquierda Unida, los sindicalistas, los indignados y por supuesto los de la ceja son los que la alientan. Me tiene acostumbrado porque si por ella fuera estaría detrás de todo lo que pasa en España. No, no. Hay una respuesta mucho más sencilla. En lugar de mirar a quién tiene la culpa lo que tiene que hacer es hablar con los profesores que lo que dicen es oiga, mire usted, no me recorte la educación pública. Los ciudadanos que puedan pagar educación privada que la paguen y los que no puedan que se aguanten con una educación pública recortada y devaluada que es a lo que va y lo que quiere el Partido Popular. Bueno, Adina, hay motivos para la preocupación, para la protesta. Es una estrategia electoral de ese universo creado por Esperanza Aguirre en el que está el Partido Socialista, los de la ceja, los del 15M, etc. Bueno, la verdad es que atrae un poco la atención el grupo que ha creado de repente Esperanza Aguirre metiendo a todo el mundo, básicamente, que no es parte del Partido Popular en este complot electoralista contra el Partido Popular, porque eso es lo que se entiende de las declaraciones. Yo creo que el mensaje que los profesores están mandando ahora es mucho más adecuado que lo que hicieron en primer lugar. El discurso inicial fue que no querían el incremento de las horas lectivas y yo ya había comentado en alguna ocasión aquí de que me parecía que lo que sí valía la pena en este momento es protestar por los recortes que se están llevando a cabo en la enseñanza pública, que esa causa es mucho más grave y que no vale la pena organizar una huelga solamente por el incremento de las horas lectivas. El hecho de hablar de los recortes progresivos que se están llevando a cabo en la educación pública me parece una causa muy digna y creo que es muy necesario, sobre todo porque hemos visto en el informe PISA y en muchos otros indicadores que la educación en España, dentro de lo que cabe, comparativamente con otros países europeos, está sufriendo bastante y ya de por sí tiene bastante índices de fracaso escolar y creo que es muy probable que no sea la única causa, pero que los recortes en la educación pública puedan llevar a una situación mucho peor. Domingo. Sí, bueno, antes ya también, si me permites, ya que hicisteis el chascarrillo de José Blanco, yo por deformación profesional quiero advertir que, claro, chistes los justos, porque este señor forma parte del mismo gobierno que recurrió la ley de cajas de Galicia, que tu compañero en Vigo, Abel Caballero, estuvo con sus irresponsables declaraciones constantemente poniendo en peligro la supervivencia en las cajas y, por tanto, ahora, con pitorreos, porque aquí todos somos de aldea, es decir, en chistes los justos. Pero que estás recriminando en el tono a tus compañeros de mesa o a José Blanco. Sí, total, porque no se lo tomaron en serio, pero yo queriendo tomarlo en serio, pues digo esta advertencia, el recurso del humor, estuvo muy bien, pero yo ahora quiero advertir que este señor es un absoluto irresponsable y que con ese gesto de irresponsabilidad se retrata. Bueno, y ahora, en cuanto a la educación, efectivamente, la educación, cuando hablamos de educación gratuita, para empezar, estamos partiendo de la base que es con nuestros impuestos y, por lo tanto, que hay que cuidar la calidad de la educación, eso es esencial. Es difícil también explicar, porque dices tú que los recortes, pero también es buena parte de la protesta derivada justamente del aumento de horas lectivas, incluso del tema de los recreos, los descansos o los traslados computados dentro de las horas de los profesores. Es difícil explicar en este momento en que nos está oyendo tanta gente que está pasando dificultades. Y José Luis, como tú y yo ya discrepamos por la mañana, por culpa del gobierno más inecto de toda la historia de España. Es difícil de explicar, por ejemplo, como aquí en Galicia, o en algunas comunidades autónomas, gobierne con, en este caso, el Partido Popular, los sindicatos, no aceptan los horarios que en otras comunidades autónomas, en donde gobiernan a lo mejor otro, ahora yo creo que gobiernan poco, pero otros partidos políticos sí lo aceptan. Por lo tanto, yo te entiendo a ti, a Dina, respecto de los recortes, pero hay que mirar hacia adelante, estamos en una situación de grave crisis económica y por lo tanto habrá que ajustar todos como todos nosotros lo estamos haciendo y por lo tanto sí tiene que haber más horas lectivas y algunas precisiones presupuestarias, sobre todo para mantener un principio esencial de educación básica universal, pero después la educación, no podemos olvidarnos también que tiene que ser, sobre todo la educación superior, por un principio de mérito y capacidad. Aquí lo que no podemos es seguir, como estamos haciendo todavía, sustentando con nuestros impuestos a gente que ni se preocupa ni se ocupa de estudiar. Bueno, Domingos entronciendo... Si estamos hablando de la enseñanza, renunciar a la enseñanza pública, por ejemplo, a nivel universitario, no transforma el sistema en un sistema basado en mérito y capacidad, lo que consigue es que simplemente promueva, que tenga educación superior, una clase social determinada. No, no, te estoy diciendo... Esto fue la situación durante mucho tiempo... Te estoy diciendo, el elitista por inteligencia, por capacidad, por esfuerzo, este señor estudió Pero para conseguir esto la educación gratuita es muy importante. No, todo el tiempo, pero bueno, muchas, es decir, yo entiendo que ese es un tema... Sí, sí, es de la... Mira, para medar nunca es gratuidad. Después veremos lo de la gratuidad. ¿Cómo que gratuidad? Es con nuestros impuestos. No solamente con nuestros impuestos, a ver, eso es un... No, 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 no. Yo lo primero quería hacer una pregunta, Domingo, ya que estamos hoy aquí... Ah, pero yo solo respondo a la moderadora. No, 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 pero yo... Pero como estamos hablando de... Como estamos hablando de dos conflictos en dos comunidades autónomas, que son Madrid y Galicia... De momento, hay más... Sí, sí, no, de momento. Yo pregunto, ¿el gobierno más inepto del mundo a quién se refiere? ¿A Esperanza Aguirre o a... No, no, al de España, al de España. Pues eso es muy complicado de explicar. No, pero... Pues como no, pero estaba... Estaba refiriéndome, cuando dije lo del gobierno, estaba refiriéndome a las declaraciones de José Blanco. ¿A ti no te gustará que diga... Porque dices justo lo contrario? No, no, lo del gobierno creo que lo dijiste ahora al final, pero bueno. Sí. No, con José Blanco, que forma parte del gobierno más inepto de toda la historia de España. Bueno, bien. Siendo el inepto y el zapatero también. Estamos hablando de un conflicto que se da en dos comunidades del Partido Popular. Yo digo esto no para criticarlo y decir, ah, la llave en el recorte, sino justamente para echarles una mano a estos dos gobiernos con los que coincido en una parte de su filosofía, aunque no coincido en la forma en que se aplican estas filosofías, ni mucho menos en el momento en que se explican. Primero, yo estoy de acuerdo en que la educación como servicio público también tiene que sufrir un análisis sobre sus eficiencias e ineficiencias. Y que, por tanto, es absolutamente imprescindible reformar algunas cosas sustantivas del modelo educativo desde preescolar hasta los másters definidos. Y entre eso está en cómo y en qué se gasta el dinero, dónde se ponen las escuelas, cuándo se cierran las escuelas que quedan vacías, cómo se evalúa la calidad de la enseñanza, etc. Porque, claro, lo de decir, queremos una enseñanza pública que sea igual para todos y ahí termina el discurso, no vale. Decir, queremos una enseñanza de calidad y no ser capaces de describir lo que es la calidad de la enseñanza, porque esto hay que ser como el puerto de Manzanal y Manzanal del puerto. Si queremos una enseñanza de calidad hay que saber lo que es la calidad de la enseñanza. Y decir que estamos gastando bien el dinero o que hemos gastado bien el dinero abriendo los colegios como los hemos abierto y cerrándolos como los cerramos es absolutamente irresponsable. Por tanto, esa cosa que dijo tan mal Esperanza Aguirre, de que a ver por qué tienen que ser todos los niveles gratuitos, a ver por qué hay que llegar al posgrado o al grado y no exigirle ningún esfuerzo a quien lo hace y no diferenciar entre los que lo sacan a la primera convocatoria y los que lo sacan a la sexta, etc. Yo creo que todo eso, yo no tengo todavía un proyecto, todavía no me han llamado para sustituir a Gabriendo, pero en todo caso creo que de eso hay que hablar. La segunda cuestión es que por parte de los profesores, que yo creo que tienen algunas razones para protestar, pero los profesores también tienen que acostumbrarse a que a la huelga se llega y solo vale cuando se llega defendiendo posiciones concretas y determinadas que en un momento determinado puedan ser respondidas o no respondidas. Porque hacer una huelga así para que la enseñanza sea buena, hombre, es como ir a pedirle algo a la Virgen del Carmen y decirme, bueno, hazme feliz, no, 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 tú pídele la salud, que no te duelen las muelas, lo que sea, pero el milagro que va a hacerse lo tienes que dar definido. Y algo parecido le pasa a las huelgas. Y por tanto, como yo veo que en el conjunto de los sindicatos de enseñanza y todo esto, y cuando hablo con los profesores, cada uno cuenta una película distinta y no hay manera de ponerlos de acuerdo, yo creo que es absolutamente necesario que se empiecen a poner de acuerdo y empiecen a plantear cuál es su modelo de enseñanza. Porque si no, los ciudadanos nos encontramos en que nos dicen todo lo que no se puede hacer, nos dicen todo lo que sería maravilloso, pero no estamos discutiendo nada que sea concreto y determinado. Don Carlos. Yo muy breve. La escuela pública, que es un invento derivado de la Revolución Francesa, y en España muy ligado a las ideas republicanas, supone básicamente un ascensor social. O sea, los que estamos hoy aquí sentados en esta mesa, no estaríamos sentados en esta mesa si no hubiera habido un sistema público escolar en el país. Entonces, es muy importante preservarlo, pero el mundo ha cambiado. Y por tanto, el estado de bienestar ha cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que meter mano. Que hay que hacer cirugía. Hay que hacer cirugía, pero no solo en la educación. Hay que hacer cirugía en la sanidad. No puede ser que yo tenga tres, cuatro visitas todos los días de gente que, como no cuesta nada, pide la cita y después no va. Y está consumiendo tiempo. Sí, sí, yo hoy he recibido, antes de venir aquí, tres correos electrónicos de una misma persona. Bueno, aún no han salido las notas. Las notas de septiembre tenía de diez, eran dos preguntas, cero con cinco y cero. Y protestaba. Y cuando... Yo creo que los profesores... Está desconectado. Yo soy hijo de maestra de escuela. Y mi padre le hacía la competencia a mi madre y era socio de un colegio que todavía sigue. Y mi hijo, el que me acompaña aquí todas las noches, trabaja de interino, de sustituto, en una escuela privada. Por lo tanto, yo creo que habría que contestar a la derecha diciéndole, oiga, además de meter mano y acabar con las ineficacias e ineficiencias, con los vagos y las vagas que pueda haber en todas partes, ¿por qué no hablamos seriamente de cómo equilibramos las cuentas sensatamente? Claro, lo que pasa es que sí que siento que, hablando de ese gobierno tan ineficaz, es cierto que por parte del ministro de Educación se intentó en su momento hacer un gran pacto en torno a la educación. Lo intentó el ministro Gabilondo y no fue capaz. Una asignatura pendiente que ha vinculado a todos los gobiernos. Esa demanda social que existe de pongan ustedes de acuerdo y no nos mareen con planes educativos distintos en función de quién gobierne, no hemos sido capaces de conseguirlo. Pero yo ni manía de discrepar de lo que nadie discrepa. Yo creo que los grandes pactos están para los grandes problemas, digamos... Estructurales. Estructurales. ¿Este no es uno? No, todavía no. Y por tanto yo creo que hay derecho a que haya un modelo de educación por la izquierda, otro por la derecha. Y que se cambie cada vez que cambia el gobierno. No, no, no. Lo que yo creo es que en todo caso el señor Gabilondo tiene que enseñar primero su modelo, porque él es el que está gobernando. No se vale lo de decir, a ver, pónganse aquí de acuerdo. No, no. Usted es el que tiene que dar los pasos en torno a los que nosotros nos vamos enganchando. Entre otras cosas, porque hay muy pocos que puedan tener la capacidad de información, de datos, etcétera, para saber cuál tiene que ser. Porque ahora, claro, a mí si me preguntas en este momento, ¿qué hay que hacer con los másteres? Y estoy hablando de un tema de la enseñanza universitaria. Hombre, yo sé algunas cosas que hay que hacer con los másteres, con la mitad suprimirlos. Pero la... Somos así directos aquí domingos. Pero, exactamente. Yo no tengo los suficientes mecanismos en este momento para saber cuáles pueden ser las otras formas de adecuarse al espacio europeo de cultura, etcétera, etcétera. Gabilondo sí lo tiene que saber, porque está a eso y es el que tiene toda la enfermedad. Y es el que me tiene que decir, ¿qué le va pareciendo esto y aquello? Y del contraste ir haciendo. Porque si no, lo del pacto es la disculpa para gobernar. ¿Tú sabes cuál es la única cosa en que yo voy a darle la razón al querido Domingo? Es que hemos tenido gobiernos... Cuando llegó Felipe, decían, es un gobierno de PNNs. Bueno, habían terminado la carrera. Sí, sí. Le había que echar la pelota al carterácter. Me había olvidado yo de esa expresión. Incluso con Adolfo Suárez, también de PNNs. Entonces, yo ya no me niego a calificar el actual gobierno. Yo lo que quiero ver es el día después. Ya hace del día después alguna de esta gente. El 21 de... Sí. Entonces, fíjate, no hemos tenido, desde que se marchó Solana y Rubalcaba, el gobierno socialista no ha tenido ministros de educación potentes. Yo he tenido un amigo que fue ministro, que fue Jerónimo Saavedra, pero no... Y yo lo quiero mucho, Jerónimo, pero no fue un ministro potente. Yo recuerdo como ministros duros, o sea, duros, que hicieron cosas en la educación, para bien o para mal, a Maraval, con aquel famoso follón de la LODE, ¿no? La Ley Orgánica del Derecho de Educación. Y después la siguiente, que ya fue la... Con el manteca, el señor aquel que era cojo y que rompió y que... Y tal. Y Rubalcaba mojó poco, ¿eh? Porque el tiempo que estuvo de ministro de Educación, que era secretario de Estado... Rajoy fue ministro de Educación. También fue ministro de Educación. Bien, pero por eso quiero decir que... Educación y cultura. Pero no fue potente. No, no, yo creo que... A ver, yo estoy hablando de los potentes. Igual que creo que ministro de Sanidad potente, hubo uno que se llamó Yuc, y después los demás medios. Bueno, tenemos que hacer una pausa, una pausa, nada, de 10 segundos. Por favor, no se vayan, porque además vamos a escuchar a Adina, que seguro que tiene algo interesantísimo que contar, como siempre, y después quiero ponerles una intervención gloriosa, si se me permite la expresión, de Esperanza Aguirre, en torno precisamente a la responsabilidad del señor Gabilondo en la cuelga de hoy en Madrid. Volvemos enseguida. Efectivamente, eran muy poquitos segundos y les prometí la intervención de Adina, así que Adina adelante. Bueno, solamente dos apuntes, ¿no? Uno, yo creo que todos estamos de acuerdo que realmente hace falta un análisis de lo que pasa en el sistema educativo, ¿no? Porque todos tenemos experiencias que nos dicen que el sistema educativo en muchos aspectos no es muy eficiente, ¿no? Y los resultados de los cuales estaba hablando antes también dicen que no es eficiente, que algo efectivamente está fallando. Pero creo que el problema que estamos viendo aquí es que no hay realmente un debate sobre lo que está fallando en la educación, o por lo menos no hay un debate abierto donde podamos ver un análisis serio de todos aquellos aspectos que nos han llevado a la situación en la que estamos. Entonces, me parece que el problema principal es ese, que empezamos a recortar antes de hacer un análisis de lo que realmente está fallando en la educación. Hasta que veamos un análisis coherente, un análisis que, bueno, que pase un poco más allá de los partidismos, ¿no? Es verdad que cada partido tiene derecho a poder tener un planteamiento político en la educación, un planteamiento de modelo en la educación, pero al mismo tiempo es verdad que la educación tiene que ser una prioridad importante para los dos partidos y que ese debate sobre lo que es eficiente en la educación debería ser una prioridad ya para España y para las comunidades. Y finalmente, solamente otro apunte, José Luis, yo creía que la Virgen del Carmen es más lista y que también sabe cómo decidir cuáles son las necesidades del que pide, ¿no? Cada uno tiene que explicar exactamente, tiene que explicar exactamente lo que quiere. Si no, si le pides un buen libro a los reyes siempre te traen el Quijote. Y no, hay que ir diciéndole, quiero, esta vez quiero la regenta. Bueno, pues les decía que hay una imagen que también tiene que ver con lo que ha sucedido hoy. Antes proponíamos que esa intervención de José Blanco sobre NFG Banco era una de las frases del día y esta probablemente sea otra, ese micrófono que captaba una intervención, un diálogo entre Esperanza Aguirre y el ministro Gabilondo. Si te viene fenomenal dimitir, yo no sé si forma parte... Yo la conozco personalmente y Esperanza es así, es como un martillo pilón. No, en el sentido de la palabra la tuve que aguantar, ¿no? Yo creo que fue una buena presidenta del Senado, sin embargo, fíjese lo que quiero decir, porque amparaba bastante el derecho del tal. Pero es una mujer insistente y además, como digo yo, tiene esta bendita... Desparpajo. Sí, pero eso es puesta en escena o está meditado, está medido... Ella es una gil de diezma, señorita, ella es una gil de diezma. Sí, efectivamente. Pero hay una cosa que yo digo siempre que aparece en este tipo de cosas. Vamos a ver, a cualquiera de nosotros que nos grabase en una conversación con los hijos o con nuestros papás y luego la pusiese en pro-televisión... Bueno, pues él ya se está dirigiendo al... Pero están ahí... Se supone que no tienen feeling ellos. Bueno, ya... No, se supone... Sí, 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 el compadreo en política está mucho más extendido de lo que parece. Y por tanto, seguramente se llevan muy bien y seguramente... No, no, porque Gabilondo sonríe, Gabilondo sonríe. Gabilondo es más bien del sector triste. Sí, claro, pero ella lo alegra, pero este tipo de comentarios evidentemente están hechos sobre la idea de que no se van a difundir y por tanto son cuestiones que hay que entender en el contexto. De todas maneras, yo creo que le llamaba Paulino Garagorri la circunstancialidad del lenguaje y ponía un ejemplo muy bueno. Si usted llega al banco y pide un cortado, deja usted atónito al banquero. Y en cambio, si va al bar y pide un cortado, le dan un café con un poco de leche. Y lo que varía la cosa es solamente la circunstancia en la que lo pides. Y esto vale para explicar esto que yo creo que seguramente es difícil de entender si no te metes en la conversación de un político. A mí no me extraña nada una conversación de este tipo. Sí, pero le sale natural ese tipo de salida. Esperanza Aguirre dice otra cosa, pero yo creo que le vendría bien si él quisiese hacer de ello currículo, pero no sería leal dimitir en este momento. Es decir, seguramente lo que le está diciendo Esperanza Aguirre es que hay un barco que se está hundiendo y te conviene escapar a tiempo. Y lo que él seguramente le contestó y que no está grabado es que seguramente me vendría bien, pero yo he estado en este barco y voy a aguantar hasta que llegue el momento de bajar, hasta que toque. Una de las cuestiones que ha introducido Esperanza Aguirre, mi pregunta lleva un poco encaminada a que si Esperanza Aguirre introduce en el discurso del Partido Popular cosas que otros no se atreven a decir, si ella va de avanzadilla en determinadas cosas o no, o es algo más involuntario. Lo cierto es que ayer ella hablaba de esa necesidad de revisar el sistema de gratuidad en la educación y nosotros decidimos plantearnos si efectivamente en España la educación es gratuita, exactamente gratuita, gratuita no es. Si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases. Estas palabras de Aguirre han incendiado internet y es que muchos se preguntan a qué se refiere la presidenta madrileña cuando habla de gratuidad. Unos recuerdan que la educación se financia con los impuestos de todos, otros echan cuentas y no acaban de ver claro que educar a un niño salga gratis. Puede que ir a una escuela pública no se evite pagar matrículas y mensualidades, pero cada curso hay que desembolsar un buen pico para pagar libros de texto y material escolar, eso sin mencionar el gasto variable en ropa y calzado. Y si además vivimos lejos de la escuela y el niño necesita transporte escolar y comedor, la cifra se dispara. Al terminar la educación obligatoria, la cosa no mejora. Que un hijo curse bachiller supone un gasto anual de 727 euros. Si eliminásemos la educación pública en este tramo, habría que desembolsar 5 veces más. Esperanza Aguirre quiso atajar la polémica a través de su Twitter, explicando que en realidad se refería a los másteres, pero la explicación no ha convencido demasiado. Y es que la educación superior no es ni obligatoria, ni mucho menos gratuita. Bueno, se ha abierto un debate sobre qué quiso decir exactamente Esperanza Aguirre. ¿Tú qué crees que quiso decir, Adina? Bueno, yo creo que es bastante claro lo que quiso decir Esperanza Aguirre. Está diciendo básicamente que la educación básica tiene que ser gratuita y que más adelante ya se verá. Y creo que es el planteamiento que siempre ha sido del Partido Popular. El planteamiento del Partido Popular ha sido que hay que revisar el modelo de la educación gratuita, supuestamente, que hemos visto que no es tan gratuita, y que al revisar ese modelo habría que privatizar una buena parte de la educación, sobre todo la educación que ya no es obligatoria, que es la educación superior, la educación universitaria y la educación de posgrado. Yo creo que está claro y que después trató de arreglarlo a la vista de los ataques que ha recibido, de decir que es gratuita. Yo creo que el argumento de las personas que han protestado en todo esto es válido. Primero, no es gratuito en el sentido ya de la exactitud del término. Es una educación que se paga con los impuestos de todo. Profesores cobran. Los cobrasores no trabajan gratis, por ejemplo, para decir que la educación es gratuita. Y por otro lado, efectivamente, sabemos que los padres a todos los niveles se gastan bastante dinero en hacer que sus hijos puedan estudiar. Yo creo que, por otro lado, tenemos que preguntarnos hacia qué tipo de sociedad queremos ir. Hay modelos en el mundo donde la educación superior, la educación universitaria, la educación de posgrado no es gratuita, donde la educación se paga del bolsillo personal de cada uno. Y hemos visto, yo por lo menos he visto situaciones donde es realmente dramática esa situación. Para empezar, no es realmente el acceso de algunas personas, el acceso de personas que están en situación de pobreza se hace muy difícil en esos casos. Y además de eso, también, por ejemplo, para no ir más lejos que la sociedad estadounidense, la mayoría de los estudiantes están endeudados en un nivel que no es explicable, ¿no?, para poder llegar a cursar una educación superior. Y en todo esto, también en esta crisis económica, se desveló todo lo que se aprovecharon, por ejemplo, los bancos de ese tipo de préstamos. Entonces, yo creo que es muy importante. Aquí estamos hablando de qué tipo de modelo de sociedad queremos, ¿no? Porque la educación ya va más allá de otros debates políticos y se trata de los valores que queremos promover en nuestra sociedad y ya tiene otras dimensiones morales y filosóficas. Bueno, hablamos de la educación. Seguiremos hablando, sin duda, de la educación. Como les decía, mañana va a haber manifestación aquí en Galicia y es un asunto que preocupa a un número muy importante de gente, así que seguro que en BiaV volveremos a las aulas en breve. Pero quería traer aquí otra cuestión. Hablábamos ayer de esa presentación en Madrid de la biografía de Mariano Rajoy, en confianza. Nos comentaba Gonzalo Varello, nuestro compañero de Madrid, que había habido un lleno total, que prácticamente se había pasado lista para detectar quién estaba y quién no estaba. Lo cierto es que hay muchos ámbitos de la sociedad española que están oliendo ya el poder, que han convertido a Mariano Rajoy en el próximo presidente del gobierno de España y toca arrimarse al líder. Dicen que no hay nada que una más a un grupo que la inminencia de un éxito. Y algo de cierto debe haber, viendo la afluencia de personalidades que ayer se dejaron caer en la presentación oficial de las memorias de Rajoy. Aunque el acto se postulaba como una ceremonia de perfil político bajo, el poder se divisa demasiado cercano desde las atalayas populares. Y quizás por eso lo de ayer fue más un escaparate de posibles candidatos para acompañar a Rajoy en el poder, bien delante de los focos, bien agazapados en la sombra. Una miscelánea de personalidades poblaron ayer las butacas, desde los perfiles más puramente políticos hasta los menos usuales en este tipo de actos. El expresidente Aznar y su esposa, María Dolores de Cospedal, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Libro Humano y demás comité directivo del partido. Varones y presidentes regionales como José Antonio Monago, Antonio Basagoiti, Ramón Luis Valcárcel o Alberto Fabra, Pedro J. Ramírez, Enrique Cerezo, Mauricio Carlotti, la varonesa Thyssen o hasta el actor Pepe Sancho. Todos buscaban los flashes de los fotógrafos como prueba de su presencia y también de su disponibilidad. Todos querían su pase VIP a la particular bodeguilla del que ven como futuro presidente del gobierno. Incluso estaban presentes algunos miembros del PP, que en su momento habían sido muy críticos con Mariano Rajoy tras su derrota en 2008. Decía ayer Rajoy durante la presentación que no es una persona nada vengativa. Quizás muchos de los presentes se aferraron a esta máxima para justificar su presencia. Bueno, en esta nueva senda como líder que parece haber emprendido Mariano Rajoy, sus asesores incluso están tratando de acuñar un nuevo nombre para sus seguidores. Saben que eran conocidos como los marianistas, parece que no tenía el glamour suficiente. Y hoy en todos los sitios estaba apareciendo la palabra rajoyistas, que no sé si suena muy bien. Yo creo que el marianismo nos llevará hacia Dios. Claro, pero Mariano recuerda al personaje de Forges, entonces a lo mejor por eso le digo por eso. Sí, a los marianistas a los marianistas. Exacto, mira. Queda una compañía de joyeros, quizás sea mejor que rajoyistas, porque... A joyeros, a la joyero. O lo menos tenemos el precedente, digamos, llamando Sandokan. Pero tenemos el precedente del joyero y rajoyero pues es como... Mira, no hay nada más... ¿Sigue abierto el zoo de Vigo o no? Sí, para el viernes lo hemos cerrado. No hay nada más peligroso que darle de comer a esos tigres hambrientos en el zoo de Vigo que hacer las listas electorales. Lo dijo bien. No, pero no solamente hay políticos ahí, hay movimiento un poco de las... Pero lo dijo muy bien ayer, dijo que... La gente lo puso a parir después, pero lo que dijo de que lo peor que puede pasarte en la vida es hacer las listas electorales y que era mejor que las hiciera este que fue ministro de Agricultura, que es un tipo simpático. ¿Aries Cañetti? Sí, que además tiene colección de coches, yo lo conocí también. Pero los que habéis tenido respuestas políticas, supongo que en torno al poder, bueno, se crea una especie de pomada de gente que espera de alguna manera beneficiarse de aduladores y de gente que espera las buenas cosas, ¿no? De los que te dicen que no te estás quedando el cargo, pero eres fenómeno, siempre te vi bien. Mira, Carlos, la política es tan mala que a las madres las convierte en suegras, ¿no? Sí, sí. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. O sea, esperamos la próxima bodeguilla de Mariano Rajoy, ¿no? Pues sí, pero será con vino del Salnés, espero yo. A ver, yo creo que, ay, que se podría iniciar la crónica a un panel de rica miel y 100.000 moscas acudieron. Es absolutamente normal que estemos en este asunto. Es más, a mí me extraña que no haya sucedido antes y que Mariano Rajoy haya conseguido una cosa, dos o tres cosas que son casi imposibles de conseguir en la política. La primera es estar tanto tiempo con la sensación de soledad y sin que nadie le haya hecho ya, porque tenemos muy poca información para hacer los equipos. Y entre los que estamos muy bien enterados, sigue habiendo una gran confusión sobre cómo va a ser el gobierno de Rajoy. Eso tiene algunos inconvenientes. Ya habla por ti que Carlos y yo tenemos claves, ¿verdad? Pero vosotros no estáis tan bien informados como yo. Entonces, la cuestión de decir, bueno, eso tiene algunos inconvenientes, porque alguien puede pensar que es que no tiene equipo, pero tiene algunas ventajas, que es que también puede dar la sensación de que él está haciendo esa cosa. Esa es otra cosa. Lo segundo, Mariano Rajoy llega inédito como pensador a la política. No ha dicho ninguna frase desde que nació hasta hoy que suponga una creación, un avance sobre lo que sale de los datos que están encima de la mesa mediante combinaciones... Te olvidas de los hilillos. Sí, pero incluso los hilillos lo sacó del colegio de la plastilina. Y por tanto, también es muy difícil porque probablemente lo de Rubalcaba tampoco sea bueno, que es sacar una gran idea cada día o una por la mañana y otra por la tarde. Pero no sacar nunca ninguna en dos décadas es enormemente complicado. Y yo creo que le venía bien que diese la sensación de que hay algo detrás de ese discurso frío y medido del que nunca se escapa nada que sea un avance o una toma de posición sobre cualquier cosa. Si en este momento nos preguntamos, ¿qué piensa Mariano Rajoy de las intervenciones humanitarias, de las guerras que estamos haciendo, de por dónde debe evolucionar Europa, de si debe de haber deuda europea, eurobonos o no los debe haber? No sé si por dónde debe de evolucionar el tema de la sanidad, por dónde debe de evolucionar el tema de la educación. Pero las cosas, por decirlo de alguna manera, más elementales. No sabemos nada. Lo va diciendo algo la gente del PP y nosotros vamos sacando de los desmentidos y no desmentidos lo que puede pensar él. Pero en todo caso, de él no sabemos prácticamente nada que tenga interés para analizar lo que puede ser el próximo gobierno que viene dentro de dos meses. ¿Y por qué crees que no lo dice o por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Pues vamos a ver. Yo creo que hay algunas razones para pensar por qué no lo dice. La primera es porque alguien, algún estratega, y yo creo que él también, se han dado cuenta que estamos en un momento lamentable de la política y es en que a nadie se le pide responsabilidades por lo que no hace. Cuando estudiábamos el catecismo del padre Astete, empezaba la definición de pecado. Pecado es toda acción u omisión contra la ley de Dios. Bueno, pues estos han quitado lo de la omisión y han quedado en que el pecado solo son acciones contra la ley de Dios. Y por tanto, si no haces nada ni dices nada, nunca pecas, nunca te equivocas, nunca tienes ningún problema. Y si haces algo, sí aparece ese problema. Y yo creo que él ha hecho eso y le ha dado muy buen resultado. Ha entendido que la gente no le iba a preguntar eso y se ha convertido, de alguna manera, en la esperanza blanca de un país sin haber enseñado nunca la patita por debajo de la puerta. Y yo creo que eso ahora lo tienen en cierta medida que corregir en una parte desde aquí a las elecciones, a la campaña. ¿Y lo van a corregir cómo? Pues por un procedimiento que por una parte dice y por otra parte no compromete porque está perfectamente calibrado lo que se quiere que salga y lo que no se quiere que salga. Y por tanto, da la sensación de que en ese libro hay algunas ideas, que en ese libro hay también una persona que tiene sus problemas y sus carencias y todo eso. Más que ideas, lo que es, es una cosa más personal, más de aproximarse. Y luego que empieza a haber la gente que está alrededor y también empieza a haber que decir, le sobra donde escoger. Y tú, Domingo, eres rajoyista, teniendo en cuenta esas fotos que contemplamos este verano en los toros. Claro, las fotos estaban para verlas. ¿Eres rajoyista o eres marianista? Hombre, yo no tengo esa percepción tan negativa de que acaba de adelantarnos, como te llamaron hoy por la mañana, José Ramón. Por la mañana es José Ramón y por la tarde José Luis. Al grano, no te me vayas, Domingo. Pero lo que sí es cierto es que antes decías, tú comentabas, y la falta de equipos. También, por volver a las frases tópicas, de los grados de enemistad hay enemigo, enemigo mortal y compañero de partido. Yo, incluso, estratégicamente, no veo mal que él es el candidato del Partido Popular a presidir el gobierno. Creo que pronto será presidente del gobierno, afortunadamente, para este país. Si estuviéramos con otro sistema el 21 de noviembre, aquí habrá que esperar hasta enero. Pero creo que tiene un buen equipo detrás. Soraya Sáenz de Santa María es una persona responsable y seria. Le está ayudando mucho, tampoco es ninguna novedad, el actual tesorero nacional del Partido Popular, que sí ha tenido alguna idea. Y está coordinando también, de una manera importante, el programa electoral. Y no me dirás, José Luis, puedes estar de acuerdo, no estás de acuerdo, más o menos, pero que no es una persona con ideas, y solvente, y con preparación. Ni el nombre porque la gente... Romay, José Manuel Romay, lo ha dicho Carlos. No, no, antes de que dijeras tú que no. Entonces, yo sí que yo creo que... Hay otro panorama también, que antes decías tú, la irresponsabilidad por omisión. Justamente, y ahora lo estamos viendo, con todos los gravísimos problemas que tienen los ayuntamientos. Es decir, tampoco se puede hacer... No, 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 pero digo, tampoco se puede hacer muchas previsiones. Yo quería contar un amigo también de Rajoy, que no he contado nunca, y que es muy divertida. Por favor, nos encantan las exclusivas. Yo era muy joven, era el año 84, 85, 85, acababa de terminar mi especialidad de pediatría, él era presidente de la Diputación y yo era portavoz socialista en el Ayuntamiento de Vigo. El portavoz nuestro en la Diputación de Pontevedra era Luis López de Guereño y el segundo de él era Alberto Martín de Hijas. Bien, yo me presenté a una plaza del Hospital Provincial, una plaza de especialista de médico adjunto, hicieron un baremo, y yo cubría ese baremo con tan mala suerte que fui yo el clasificado. Entonces Mariano llevó el tema y me consta que lo llevó a una, de aquello se llamaba comisión permanente, porque todavía estaba la oposición presente, y dos personas, una fallecida actualmente, que es el señor García del Valle, que era el portavoz en Vigo, y otra, no está fallecida, pero creo que está muy mayor, que es el alcalde de Puentareas histórico, el señor Castro, dijeron que por sus muertos, que antes de que la Diputación me contratara, pues que volvían a hacer el concurso, porque era un concurso para una plaza interina. La verdad es que Rajoy me llamó al día siguiente por la mañana, y me dijo, mira, lo que te han hecho es una gran putada y tal, pero tengo que tal. Con lo cual, cuando llegué a casa a mi mujer, que estábamos en la habitación, yo era la primera vez que no tenía trabajo, y estaba viviendo el sueldo de mi mujer, mi mujer me dijo, mira, es un poco cínico ese tío, ¿no? Pero ha quedado bien, es decir, yo siempre tendré que hablar bien de Rajoy, porque al menos dio la cara y me dijo, oye, mira, estos de la derecha feroz son insoportables. Ah, pero hablabas así de la derecha feroz. No, no, me dijo la derecha feroz, pero me dijo esto. Fue de muchos años, mujer, ¿no? Estamos hablando de tal, ¿no? Y bueno, en aquella época yo le llamaba a estos señores de la derecha los conservaduros, yo también me metía mucho con ellos, ¿no? Pero era cuando eras marxista, leninista, claro, lo también. Nunca fui leninista y marxista, no sé si lo sigo siendo, de Groucho Marx. Entonces quiero decir que Rajoy es así, es decir, Rajoy va a hacer concesiones a la derecha, pero él, que es un hombre muy conservador y que no tal, sin embargo es un tipo razonable, que si puede no se meterá en follones, si puede no meterá el dedo en el ojo a los demás. Y yo le agradezco siempre el gesto que tuvo conmigo. Después hemos tenido... En follones seguro que no se meterá, pero ¿se va a meter en política o no? Sí, sí, se meterá en política. Se meterá en política y no me gustará a mí. Pero mira, Rajoy gana por un desastre. Rajoy gana por el desastre de la dirección que tuvo el PSOE en los últimos nueve años. Si el PSOE hubiera... Y por una perseverancia extraordinaria. Bien, bien, pero si el PSOE tuviéramos una dirección... Mira, vamos a sacar al viejo caballo, que se llama Felipe González, a correr por las plazas y todavía les vamos a poner el aliento en el cogote. Pero con los viejos caballos, hombre. Bueno, a mí me atrae mucho la atención lo que decía Domingo, ¿no? De que estamos afortunados de que va a venir Mariano Rajoy al gobierno de España, ¿no? Porque yo digo, vale, bueno, te podemos entender por qué una persona lo dice, pero también nos preguntamos en qué consiste esa fortuna. Porque efectivamente, como estaba argumentando aquí, muy bien, José Luis, hemos visto a lo largo de, por lo menos a lo largo de esta crisis económica, que Mariano Rajoy no se ha pronunciado sobre absolutamente nada, ¿no? No ha dicho nada concreto de nada. Todo esto que estaba enumerando José Luis, pero también otros aspectos, incluso aspectos económicos. Como mucho lo que decía es que cuando, por ejemplo, el PSOE estaba, el gobierno del PSOE estaba haciendo recortes, lo que estaba diciendo es que está de acuerdo con no hacer recortes, ¿no? Básicamente, estábamos asistiendo a una política al revés, donde el gobierno del PSOE estaba cometiendo unos recortes en ese momento, mientras que el gobierno del PP se planteaba cómo convertirse a la izquierda, ¿no? Básicamente es lo que estábamos viendo. Entonces, yo creo que en este contexto, y además creo que los españoles lo están viendo, porque hemos visto que los índices de popularidad de Mariano Rajoy nunca han sido muy buenos. De hecho, con esta crisis económica, si él fuera un líder que de vez en cuando tuviera alguna idea interesante, hubiéramos visto unos índices de popularidad espectaculares en este momento, porque la frustración y la esperanza de la población podría estar a un nivel muy alto. Entonces, realmente Mariano Rajoy lo tenía muy fácil, en no solo ganar estas elecciones, pero también ser un líder mucho más popular. De hecho, de que no es un líder popular, yo creo que dice que los españoles perciben que él no se está pronunciando sobre nada. Más allá de que no es un hombre muy carismático, y creo que lo que estamos viendo en todo esto, en toda esa presentación del libro, y todos los eventos, es tratando de presentarlo como un hombre algo más carismático de lo que... No, 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 no. Si estáis todos muy contentos y felices, estamos en la situación peor y sin posibilidades... Estamos hablando de eso, Domínguez. Estamos hablando de eso, estamos hablando de la personalidad de Mariano Rajoy. Y que entonces no será... Vamos a ver. Estamos hablando de la popularidad de Mariano Rajoy. Bueno, pero estás diciendo que no comprendes, creo que te entiendo, o algo así dijiste, como alguien pueda tener alguna esperanza en que cambie el gobierno. No, no. He dicho que en este momento la esperanza de la población sería muy alta para que cambie el gobierno. Claro que sí, pero eso no se ve en los índices de popularidad de Mariano Rajoy. Bueno, pues ya lo verás el 20 de noviembre, a ver si nos vemos aquí. Bueno, el que gane el Partido Popular no quiere decir que el índice de popularidad de Mariano Rajoy sea mucho más alta. Porque la situación es tan desesperada, la situación es tan desesperada, por si no te das cuenta. La Patria y Blanco nos han dejado al suelo alinados. Ahí está. Es decir, entonces ya tú eres la única que vives como Alicia en el País de las Maravillas. Y esto es un desastre. Y no ha habido ninguna gestión eficiente y muchas ideas brillantísimas que ha tenido este gobierno durante los últimos ocho o nueve años, desde no enterarse de la crisis y vivir con este tipo de declaraciones tan simpáticas. Yo estuve hace cinco años, estaba en unas oposiciones en Madrid, en el Tribunal Supremo, y yo ya veía, antes de las últimas elecciones que ganó, como a fin de mes, es decir, no había coches, el taxi te llevaba del aeropuerto al Tribunal Supremo en diez minutos, cuando a principios de mes te llevaba 45 minutos. Ahora bien, después tenía que... O sea, que tú ya viste la crisis antes de que no había nadie. Porque yo estaba... Mira, a lo mejor cuando tú vives en tu ciudad no, pero cuando tú tienes que estar el lunes y el martes y ves que los restaurantes están vacíos y ves como a final de mes el taxi no es lo mismo que a principios de mes en una ciudad tan grande y siempre había, antes de las elecciones, ese tipo de declaraciones. No, hay aquí una situación macroeconómica del país, hay grandes ideas, hay grandes raras, no sé qué. Y así vamos, y así vamos. ¿Quién estuvo diciendo eso ahora? ¿Quién estuvo diciendo eso ahora? En muchas ocasiones se han criticado. Oye, Fernanda, y ya que me haces por alusiones, no solo... Pero eso no quiere decir lo que tú dices. Y por si no te lo crees, la próxima vez si quieres te lo traigo porque lo he dicho en la radio. Esto que estoy diciendo aquí lo dije hace cinco y seis años. ¿Hace cuánto años? Sí, sí, antes de las últimas elecciones y cuando estaba el gobierno, mi partito, y tenía que oír siempre al portavoz de turno. No, situación macroeconómica, toda una maravilla y tal. Una pequeña, un pequeño terciado entre los dos. Lo que está diciendo Adina, que es el análisis de lo que estamos hablando en este momento, que es un hecho, Mariano Rajoy, no se ha esmerado en contarnos lo que piensa, ni lo que piensa hacer. Es natural y en cambio lo que nos dices tú que tenemos que estar muy contentos por lo que viene es... Porque lo que hay detrás es tierra quemada. Eso es una esperanza. Y yo, las esperanzas no juegan en el análisis político. Ya veremos, ya veremos. Esto pasa enseguida. Cualquier cosa que es distinta de lo que está ahora va a ser mejor. Como decíamos al principio, las navidades que están cerca no son solo estas, sino las del año que viene. Y en las navidades del año que viene ya tenemos... Como dice tu padre, ya está cerca las del año que viene. Bueno, pues ese día ya hablaremos. Hay un tema que... Un discurso extraordinariamente hermoso para quien quiera verlo desde la perspectiva de la política, que es la intervención de Joshua Ercoreca en el último debate del Estado de la Nación. Y Joshua Ercoreca dijo una cosa que es... Lo dijo con datos. Puedo equivocarme en el 2 o en el 3%, pero no más. Dijo, de las 96 medidas que ha propuesto el Partido Socialista, después del mayo hasta aquel momento, sobre el tema de la crisis, 90 se han aprobado. O con la abstención o con el apoyo del Partido Popular. Y las otras no se han aprobado, ni se hubiese aprobado ninguna si el Partido Popular no se hubiese tenido. Y entonces, él le quedó por decir una cosa que le pongo yo a Joshua Ercoreca porque le ha quedado. Mariano Rajoy se opuso a casi todas las 90 que aprobó. Es decir, primero se opone y luego las deja pasar. Por ejemplo, la reforma laboral. Primero la puso a FEDER y después se estuvo para que la implantase. Y ese no es el modelo de enseñarnos a dónde vamos. De tal manera que en este momento, ¿qué piensa la gente de lo que va a hacer? Pues unos que van a haber unos grandísimos recortes, otros que ahora sí que van a subir los impuestos, otros que no los van a bajar y otros que van a acabar los recortes. Es que otro de los temas es que, como no me dejasteis terminar, es en qué situación nos encontramos. Porque ahora, yo no iba a introducir el tema de los ayuntamientos, sino las facturas. Es decir, ¿cómo hay en estos momentos, en el siglo XXI en España, que se puede decir, mire, es que me encuentro facturas en el cajón, sin pagar los proveedores, en una situación de quiebra técnica? Es decir, tampoco puedes hacer, por lo que se ha visto ahora en los ayuntamientos, ahora que han cumplido los 100 días de los primeros cambios... De todo pelo y pelaje. Sí, sí, de todo pelo y pelaje, pero es que han fallado los controles. Claro, porque el ayuntamiento más en devolvo es el de Madrid, recorre. Sí, 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 no, y que, bueno, ahí el de Madrid o el de Lugo no hay problema, porque como continúan, no se sabe exactamente... No, pero dice que ha habido una forma de gestión compartida por los dos partidos. Sí, pero ahora todos los alcaldes... Y compartidas por las oposiciones, que podían haber... Y los controles, hoy lo comentábamos, las auditorías de cuentas, el control de... Claro, el Consejo de Ciudadanos... Hubo un terrible error que fue cambiar la ley de los cuerpos nacionales. En los ayuntamientos, en cuanto has quitado el control del secretario y del interventor... Y ahí hay otro error que hay que llegar hasta sus últimas consecuencias, José Luis. Aunque ya sé que tú tienes muy poca confianza en la justicia, pero hay, bueno, pues eso también habrá que reformarlo. Porque tiene que haber un control, igual que cualquiera de nosotros. Si no pagamos, si tenemos cualquier incumplimiento, tiene que haber una... No solo política, ¿eh? Si no lo otra, civil. Aunque esto no sea muy favorable a tu profesión, sino también, por supuesto penal, pero también civil, indemnizatoria y económica. El que no cumple con nuestro dinero, además... Bueno, déjame, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero preguntaba a José Luis Barrero cuándo va a empezar a hacer política Mariano Rajoy. Hay otros que ya están haciendo política, que de hecho ya están en campaña electoral. Hoy se puede deducir que ha habido dos actos de campaña electoral aquí en Galicia. Uno lo protagonizó José Blanco y otro lo protagonizó el presidente de la Junta. Pero lo vamos a ver después de la publicidad. ¡Suscríbete al canal! 35 minutos sobre las 10 de la noche. Seguimos en directo en VIAV. Hablábamos de esa pre-campaña electoral que, adivinamos, va a ser muy larga de aquí al 20 de noviembre y con algunos actos que ya tienen un tufo eminentemente electoral. Hoy ha vuelto a estar aquí José Blanco. Es cierto que las visitas del ministro de Fomento se han multiplicado en los últimos tiempos. Hoy se trataba de presentar el famoso tren híbrido. Lo han visto en los informativos de V Televisión. Ese tren que va a acercar Galicia y Madrid un poco más a partir del año que viene. Pero hubo más cosas en esa visita que vamos a verlas. Hoy viaje en tren. Antes, inauguración en Lavacoya, conferencia en Forum Europa y paseo por las obras del ave. José Blanco apura sus visitas a Galicia para decir ahora que está comprometido con su tierra. En las formas... Seguiremos trabajando por Galicia y hablando al lenguaje que entiende todo el mundo. Y en el fondo, eligiendo la primera persona del singular para atribuirse la modernización de Galicia y la llegada de un ave que se apropia como algo personal. Las decisiones que tomé como ministro fue la de impulsar la reforma de los trazados. Que otra de las decisiones que impulsé también desde mi llegada al ministerio fue el desarrollar el desarrollo de un nuevo tren. Facer un investimento real como se está facendo na alta velocidad de Galega desde que sou ministro de Fomento. Un proyecto que escenifica como socialista y donde el gobierno gallego, por falta de invitación o por error de protocolo, no aparece. La historia de Galicia se hace más allá de quién gobierne circunstancialmente el gobierno de Galicia. Galicia hace historia a dos meses de unas elecciones, con tiempo todavía para que siga ocupando páginas en la agenda de Blanco. A dos meses de las elecciones es cuando decide reforzar su condición de ministro gallego. Suponemos que Blanco visitará mucho Galicia en los próximos meses el sábado en Vigo. ¿Qué os va a inaugurar el sábado? En Vigo, tú que lo sabes, ¿en qué sucursal abrió? Bueno, no interrumpa, donmigo. No, que eso es lo que nos cuenta Pepe. En Vigo tenemos fama de ser una ciudad al revés, una ciudad de las maravillas. Entonces, hemos celebrado el escaletri, vino un ministro que se llamaba Cosculluela a tirar el escaletri y él va a tirar la estación, hecha por un ministro socialista que le inauguró a Abel Caballero, Iván, el que la inauguró y este que la va a tirar. Con lo cual, en Vigo es la antigua, ¿no? La antigua, sí, del año 70, no, del año 86. Bueno, que era una remodelación, Pau Quiñon. No, era una mala estación hecha, venía del proyecto de la UCD, lo heredó el querido camarada que se les cayó el avión aquí en Albedro, en Santander, como es Enrique Barón, y la terminó cortando a ver. Bueno, volviendo al tema, en Vigo hoy hay una gran tristeza, José Luis, porque nosotros teníamos el compromiso hace cuatro años, tú estuviste por aquella tierra, que decía, decía nuestro querido caballero, nuestro querido compañero Abel, decía aquella frase, el ave llegará 15 minutos antes a Vigo que a Coruña. Yo hoy he visto la televisión y dije, coño, no veo. Y comprometió su cargo. Su cargo, su patrimonio, pero también con lo de las cajas. Pero no vi la foto. Y claro, hoy es un día de tristeza, porque el pato este híbrido, porque es como un pato y tal, no va a llegar a Vigo. Tú no vas a poder tener la estación que deberíamos hacerte en Forcarei con escalera micánica. Todos andaran. Creo que, sí, estamos en una situación y, sin embargo, hoy el PP decidió empezar con otra primera piedra. Pero hoy, en vez de primera piedra, nos contaron... La verdad es que la obra va rápida. No vamos a ver enseguida esa primera piedra, no adelantemos a contar. Entonces, no adelantemos a acontecimientos porque lo veremos enseguida. Está hablando del hospital de Vigo. José Luis. A ver, dos cosas o tres. La primera es sobre el chisme, el tren. El tren debe ser una maravilla. Sí. Yo creo que le falta... El S730. Sí. Le falta un punto que es que tenga, además de ruedas de ancho internacional y ancho nacional, que pueda circular por vías electrificadas o sin electrificar, otro eje de ruedas para la carretera. Eso le permitiría en Galicia una cosa que los gallegos necesitamos muchísimo, que es que al llegar a las estaciones vaya por las calles recogiendo al personal, ¿no? Y saliendo así para algunos sitios a donde no llega la vía del AVE. Pero todo se andará, que para eso está el... ¿Vinistro? Sí, no, Talgo, investigando este nuevo tema, que hasta ahora no le había pedido nadie, pero que hoy la gente cuando dice, no me puede parar en la línea. Y claro, el del maquinista se quedó absolutamente... Perplejo. Perplejo. ¿Qué es esto de parar en la línea? Ya se contaba de cuando se hizo la línea anterior, que como que daban votos la estación, los de la línea al parecer fueron a ver al ministro para pedirle si no podría pasar un poco más cerca de la línea. Porque claro, estaba casi a tres kilómetros. Y el ministro, que debía de ser así, o su secretario, que debía de ser así una persona inteligente. Un cachondo mental, básicamente. Y así un poco como yo, que responde lo que piensa. Dijo, vamos a ver, vistos los temas, será muy difícil que podamos llevar el tren a la línea. Pero lo que podemos hacer es trasladar la línea a votos. Eso... Está muy bien. Esa parte yo creo que hay que... Es una adaptación de la montaña y Mahoma, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que hay aquí un... Entonces, mira, tenemos que venir para Santiago. La segunda cosa que quería decir, siguiendo la teoría de mi padre de que las navidades que están cerca no son estas, sino las del año que viene, las elecciones que están cerca no son las del 20 de noviembre, sino que son las autónomas. Las gallegas, claro. Las del 20 de noviembre... Hoy consolidó el liderazgo de Pachivas. Ya está, eso es todavía más grave. En este partido de nuestro joven, el que aún no creo, ¿eh? Al suelo que viene nuestro. El pobre Antolín, que ganó un congreso con el 99% al salir, le dije, Antolín, estás muerto. Y me dijo, ¿cómo? Imposible. Y llevamos un extraordinario seis meses. Bueno, pues esa parte yo creo que explica un poco la forma en que se comporta... Pepe Blanco, en relación con Galicia en este momento, que es evidente que está aquí con una presencia extraordinaria. Y la tercera, que es muy importante y que la digo con toda sinceridad, no lo está haciendo con humo de pajas. Lo está haciendo, está llegando aquí y todas estas presencias tienen una sustantividad extraordinaria para nuestro país. Sí, pero no se sabe bien si está... Bueno, como no... Al menos en la forma en que se han planteado, en que hemos planteado el tema. Yo no sé si es todo tan importante, pero hemos estado hasta ahora muy de acuerdo todos en que esto era importante. Y esto que se está haciendo, lo está haciendo también. Bueno, enseguida escuchamos a Domingo también y a Dina, pero quería hacer ese juego que planteábamos antes, este acto con algún toque electoral, al menos, de José Blanco, y otro acto que tenía lugar en Vigo, al que se refería Carlos Príncipe, que fue esa primera piedra, yo ya no sé cómo calificarlo... Segunda, segunda. Segunda piedra. Bueno, este juego que estamos viendo ahora en pantalla, bueno, se trataba un poco de poner en evidencia que es un acto electoral, porque la imagen de la parte de abajo de la pantalla corresponde al mes de abril y la de arriba corresponde a la mañana de hoy. Como podemos comprobar, es prácticamente idéntica la puesta en escena de lo que se hizo un día y lo que se hizo en otro. La verdad es que se visualizaban pocos cambios, Carlos sostiene que las obras van razonablemente rápido, pero hay muy poca diferencia entre unas imágenes y otras, lo cual viene a demostrar que había poca cosa que inaugurar y que poner allí. Se trataba un poco de vender esa moto, que por cierto, mientras el Partido Popular estuvo en la oposición durante los años del bipartito, cuestionó mucho este hospital, ¿no, Carlos? O la fórmula en la que se estaba haciendo. Y nosotros inauguramos tres maquetas, que fue mi mujer, que además le llamaban porque trabaja en el servicio de un hospital, me dijo, Carlos, ya estoy hasta las narices de los canapés porque he ido a ver tres veces la misma maqueta y el mismo discurso de Tauriño. Bien, yo no estoy de acuerdo con la fórmula de financiación público-privada, yo creo que el Partido Popular se equivoca en esa fórmula, yo creo que esas fórmulas de financiación público-privadas se prestan a tejes-menejes, entre comillas, corruptos, yo creo que ahí hay... Presuntamente. Sí, presuntamente, llámale como quieras, pero creo, lo digo honestamente, y creo que desgraciadamente el otro día leí en el país del domingo que va a ser el futuro de todas las infraestructuras en el mundo, están siendo esos los famosos bonos de infraestructuras, con lo cual me empiezo... que hagamos ingeniería financiera también en las infraestructuras, creo que vamos a... mis hijos y mis nietos van a tener que pagar unas deudas de carallo. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con la fórmula de financiar el hospital, pero ahí es una decisión, yo creo que... Feijóo, para Vigo, dijo tres cosas. El área metropolitana y el tema del hospital, básicamente. Y parece ser que las dos cosas las va a hacer. Yo no haría el hospital como él lo hace, pero también confieso que hubo un dirigente del Sergas que se pasó un fin de semana convenciendo a un director de medio en Vigo de las ventajas que tenía... Un director del Sergas que hoy forma parte del gobierno, quizás, municipal. Sí, ese mismo, ese mismo contaba las mismas... Es decir, que el PSOE tenía en cartera la misma forma de publicar. Yo no lo hubiera hecho así porque creo que las formas de financiación público-privadas... Y os digo, ver Portugal... Y invitan a la... No, en Portugal, EDP, que es la empresa de... perdón, Estradas de Portugal, dicen que ya no es viable a partir del año 2013. Y se empezó haciendo así. Entonces yo, cuando veas las barbas de otro que se ponen a remojar, pon las tuyas y tal, ¿no? Adina, un poco esta carrera ya por las inauguraciones y por las fotos de familia. Yo creo que esta carrera la vemos cada vez que hay elecciones, ¿no? Son parte de... ya parte muy integrante de las campañas electorales, creo que en todos los países probablemente. Y muchas veces están hechas con la intención de simplemente presentar al público que se está haciendo algo, ¿no? De las dos partes y que, bueno, son parte de pedir el voto de alguna manera, ¿no? También quería comentar una cosa sobre lo que está haciendo José Blanco, ¿no? Últimamente lo hemos visto efectivamente mucho por Galicia y hemos visto que se está planteando como el, digamos, el portavoz, ¿no? Que no me venía la palabra, el portavoz de Galicia, ¿no? En este momento, en muchos sentidos. Y creo que se está asegurando una popularidad importante entre los ciudadanos gallegos. Y también está consiguiendo una cosa curiosa, ¿no? Que es que está poniendo en una situación muy difícil al gobierno autonómico. Porque realmente al plantearse como el que está trayendo básicamente el ave aquí o el que está, por lo menos, abogando para que el ave sea más rápido, está poniendo en una situación que normalmente los políticos tratan de evitar y a veces equivocadamente, que es la de manifestarse de acuerdo cuando pertenecen a partidos políticos distintos, ¿no? Y José Luis, que hasta comentaba en uno de los artículos de opinión de La Voz, ¿no? De que muchas veces los objetivos de Galicia deberían estar por encima de todo eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, está consiguiendo algo interesante para Galicia y también, obviamente, está ahí consiguiendo algo muy importante para él, porque se está planteando como este portavoz que salva a Galicia, ¿no? O que pone Galicia, de alguna manera, lo hace más presente en Madrid. Domingo, antes de que intervengas, que te voy a dejar hablar ahora, que sepas que en Twitter están hablando de ti y están diciendo que eres el nuevo rapel. Tú sabrás qué vicios privados tienes. Vicios privados, virtudes públicas. Mira, vamos a ver, en cuanto a las inauguraciones, ahí es cierto que en la... Bueno, pues a partir del 20 de noviembre me confirmas, a ver si... Bueno, es bastante fácil eso. Mira, es cierto que ha habido una normativa electoral, que es de dudoso después la aplicación en la práctica, que impide en las campañas electorales hacer inauguraciones. Y entonces ahí, por ejemplo, lo que hacen es visitar. Y visitar. Y, bueno, visitar... Bueno, pero eso es... Por dos cosas. A veces es muy difícil por una razón porque cuando... Pero realmente no creemos que sirvió de algo eso. ¿Eh? No, porque ¿sabes qué pasa, José Luis? Yo creo que no me voy a un voto para él. No, pero además... Eso es una tontería. Es una tontería absoluta. Es que en lugar de piedras inaugure si lo visito y si no... Y además, como hay una diferencia, cuando son las elecciones generales del país, los presidentes autonómicos pueden ir, o cuando son las autonómicas, pues dirigentes nacionales pueden hacerlo. Es decir, bueno, pero lo que quería decir que es de difícil después la aplicación en la práctica. Y por eso a veces se están aprovechando antes de que comience la campaña electoral de esta manera. Después, en cuanto al tema... Mira, a mí me parece obscena todo este tipo de declaraciones con faltas de ortografía hablando del señor Blanco. Y me parece obscena cuando dice yo traigo, yo tal... No, no, mira. Primero que es con los impuestos de todos. Y segundo, después, que era lo que quería introducir antes en el brillante discurso... Bueno, de todos sois brillantes, pero... A grano, que te me vas con los peloteos. Del asunto, no. Al fondo del asunto es hay que racionalizar las... Es decir, yo estoy de acuerdo y contento y satisfecho en que se llegue a Galicia por tierra, mar y aire cuanto antes. Porque estamos en el noroeste y estamos durante demasiado tiempo aislados. Pero habéis ido recientemente o en los últimos años al aeropuerto de Sevilla. Es un aeropuerto último modelo, grandísimo, y que no tiene a nadie. Salvo los que vamos... Ahí la mejor... O sea, hablando de aeropuertos, ya el sumo fue el aeropuerto sin aviones. El de Albacete. Pero, por ejemplo... El de Castellón. El de Castellón. El de Castellón, sí. Que sigue sin aviones. Pero fíjate, sí, el que iban a hacer ahí en Lugo... No, no, pero es que el de Castellón se hizo. Bueno, pero fíjate, es que eso es... Ahora acaban de hacer una ampliación del de Santiago. Tiene un artículo muy bueno hoy, bueno, una referencia de Laurano López sobre la conexión aérea de Galicia. Hay que racionalizar la... la infraestructura. Es decir, lo que no puede ser es todo a la vez y sin una mínima coordinación porque a lo mejor es peor el remedio con la enfermedad y sobre todo porque a lo mejor no se termina. Con la enseñanza de calidad yo creo que todos estamos de acuerdo con la necesidad de coordinar ese tipo de cosas. Dejadme que hablemos... Sí, sí, pero tenemos para todo. Y para terminar todo. Dejadme que hablemos un poquitín de Grecia. Toca casi todos los días, como saben, por desgracia, de Grecia. Con permiso de Domingo Valle de Janeiro vamos a hablar un poquitín de Grecia. Hoy siguieron los malos datos en torno a este país. El Fondo Monetario Internacional que hoy habló de muchos países, habló de España, habló de la Unión Europea, hizo una previsión, no sé si como Domingo Valle de Janeiro, emulando a Rappel y cifró en el 189% de su PIB la previsión de la deuda griega para el año 2012. Hace solo dos años que el primer ministro griego, Giorgos Papandreu, ganó las elecciones con la promesa de reactivar la economía. Pero todos esos fondos prometidos parecen haber desaparecido. La situación económica es cada vez más asfixiante para el país heleno y la Unión Europea ya no admite medias tintas. O acelera las reformas o no habrá más dinero. Unas reformas durísimas que perjudican especialmente a la clase media, cada vez más menguada. Cafeterías y restaurantes están cada día más vacíos después de que el IVA haya pasado del 13 al 23%. Y el país cada vez está más dividido. Los que apoyan las reformas y los que no. Los del sector privado y los del público. Y sobre todo, los que tienen trabajo y los que no. Un grupo, por cierto, que no para de crecer y que solo puede seguir este camino. Si Grecia se doblega, las exigencias de los socios europeos le esperan más privatizaciones, congelaciones de sueldos y pensiones y despidos en el sector público. Unos 100.000 funcionarios perderían su trabajo antes del 2015. Si no, solo les queda la quiebra, la suspensión de pagos que podría llegar en octubre y un aislamiento especialmente duro para un país sin industria y sin materias primas para autoabastecerse. La explosión social es inminente y a Grecia ya solo le queda la opción de escoger el mal menor. Por la situación de Grecia un día más en la picota la espera de que suceda con este país muy pendientes de esa fecha del 29 de septiembre en la que Alemania va a decir un poco cuál es el futuro de la Unión Europea y del euro y hablando de Grecia queríamos ponerle cara, visualizar cómo están interpretando los griegos lo que está pasando en su país así que nos hemos ido a Vigo porque en Vigo hemos encontrado a un griego que está viviendo en Vigo y que nos ha contado esto de lo que está pasando allí. Lleva dos años viviendo y trabajando en España pero Cemis Papayohanu no pierde de vista la delicada situación económica que atraviesa su país natal Grecia. La incertidumbre domina ahora a una población que cada día ve como nuevos negocios y empresas se ven obligados a echar el cierre. Según crece Emis la crisis global dejó en evidencia a un Estado que no supo racionalizar el gasto y administrar su deuda pública. Y aunque no pierde el optimismo que le caracteriza reconoce que poco tiene que ver la Grecia que dejó atrás con las escenas de violencia que han saltado a su televisor y a los de medio mundo. Pero este griego afincado en España no ha perdido la fe en un sistema con el que cree que sus compatriotas deben tener paciencia. Y echa a mano de un pasado poco alentador para mostrarse esperanzado ante un futuro incierto. Aunque de momento parece que su país seguirá siendo noticia por unas cifras que dejan poco espacio a la imaginación. El testimonio de un griego que está en estos momentos africado en vivo como consecuencia del trabajo que desempeña me hacía gracia porque siguen obsesionados con esos 400 años de ocupación turca pero un poco la percepción que se tiene como griego de lo que está pasando a Dina. Bueno, yo creo que la obsesión con la ocupación turca tiene que ver con decir que han resistido durante, bueno a través de siglos de muchísima ocupación. 400 años de ocupación me hacen muchos años para ocupar es como lo de los 800 años de ocupación árabe en España. Ocupación, ocupación... Ahí la situación fue compleja realmente porque realmente por ejemplo Rumanía también puede decir que tuvo 500 años de hecho de ocupación turca pero no fue una ocupación siempre igual fueron siglos muy distintos pero bueno yo creo que los griegos siempre han tenido este orgullo de decir hemos aguantado durante muchas ocupaciones hemos aguantado desde los romanos hasta los turcos y hasta hoy en día y creo que refleja un poco cómo están viendo todo esto que está haciendo en este momento la Unión Europea todo lo que ha impuesto la Unión Europea como condiciones para el dinero que se ha prestado a Grecia. Creo que en cierto sentido los ciudadanos de Grecia se han sentido estafados porque fuera de lo que se haya equivocado el gobierno que realmente ha cometido muchos errores el gobierno de Grecia creo que también se ha hablado poco de los errores que ha cometido la misma Unión Europea en estos agujeros negros de la monitorización fiscal que hemos visto que teníamos en la Unión Europea con esta crisis efectivamente hace falta cambiar muchas de las regulaciones que tiene la Unión Europea en esta materia para poder realmente monitorizar lo que pasa con el dinero. La Unión Europea además creo que no estaba ajena a lo que pasaba no necesariamente en este momento pero al problema de Grecia porque en los primeros años cuando Grecia entró en la Unión Europea se vertieron efectivamente muchos fondos se transmitieron muchos fondos de la Unión Europea a Grecia como se hacía con todos los países que se integraban y se sabía que una parte importante de aquel dinero desaparecía era impresionante la cantidad de dinero que desaparecía en Grecia y realmente la Unión Europea creo que desde mi punto de vista no ha hecho lo suficiente en monitorizar esa situación. Ahora lo que para mí es efectivamente muy preocupante es que estamos viendo que lo que está pasando con Grecia yo creo que nos está augurando lo que va a pasar en más de un país europeo no tanto en el sentido de que vayamos a llegar al mismo nivel de crisis que ha tenido Grecia pero que vamos a asistir a una clase media cada vez más menguada y a más privatizaciones. ¿Y qué pasa con las privatizaciones? Yo no estoy en contra de las privatizaciones de por sí no me parece que las privatizaciones sean siempre malas pero simplemente creo que cuando se hacen de una manera determinada y sin intervenir en lo que ocurre con las rentas altas de las cuales estuvimos hablando estos días lo que ocurre con la evasión fiscal lo que ocurre con el sistema de impuestos lo que estamos creando es efectivamente más polarización social más polarización económica y estamos básicamente destrozando lo que es para mí la base económica de la democracia que es la existencia de las pymes de las pequeñas y medianas empresas y de la clase media que apoya y sostiene estos pymes. Bueno yo creo que José Luis es un poco más escéptico con este apocalipsis en el que parece que estamos introducidos últimamente en el apocalipsis sin controlado en que esto va a ser como una explosión nuclear que va a ir expandiéndose y acabará con el mundo y tendremos que lanzar una nave para que repueblen otro planeta es incluso perdona eres incluso más optimista que el FMI que hoy decía que la crisis en la eurozona podría provocar un caos financiero global hoy dijo el FMI puede lo que yo creo es que no puede provocar un caos financiero que acabe con el mundo yo creo que en este momento estamos discutiendo dos cosas sobre Grecia una si hay que hacer algo y la otra en el supuesto de que no funcione eso como lo llevamos yo le doy la razón a Merkel el her sabido que se la doy desde hace mucho tiempo y con independencia de lo que ha dicho Adina que en algunas cosas comparto a la idea de que efectivamente una parte importante de los descontroles eran conocidos y se toleraron y por tanto se pudo haber atajado un poco antes la cuestión pero lo que está planteando en este momento yo creo que Alemania Francia el Banco Europeo y el Banco Mundial etcétera es que antes de ir a un segundo rescate hay que tener la seguridad de que no va a terminar como el primero para que luego venga el tercer rescate el cuarto rescate y que los rescates se convertan en una manera de financiar la ineficiencia como Grecia tiene no solo una tradición de no haber invertido bien los fondos europeos de no haber gastado sin control etcétera sino de falsear las cuentas y por tanto meterse en la boca del lobo enteramente pues yo creo que hay que poner muy claro antes de ir a un nuevo rescate que no estamos así después de entregar Grecia últimamente ya no está mintiendo lo que está sucediendo es que Grecia está cumpliendo unos planes que no están sirviendo para reactivar la economía la segunda cuestión la segunda cuestión ¿cuál es la otra alternativa? la otra alternativa es dejarla caer ordenadamente y por tanto una suspensión de pagos controlada una suspensión de pagos controlada que va a crear un enorme bache financiero en el conjunto de los países que necesita hacer primero un cinturón profiláctico en torno a los grandes bancos sobre todo de Alemania y de Francia dicho de otra manera lo que está diciendo la señora Merkel es hombre si finalmente vamos a darle el dinero a Grecia y se pierde y luego tenemos que dar a Magdalena lo que hacemos es dárselo ya directamente a nuestros bancos que caiga a Grecia y luego la levantamos bueno en cualquier caso como decía de la educación perdón amigos es que hay un último tema que quiero presentaros y me apetece que lo comentemos entre todos y que tiene que ver con un personaje que se llama Ricardo Lagos lo traemos a colación para hablar de liderazgos y de la capacidad que a veces tienen los individuos y los pueblos para modificar el destino que a priori parecía que les venía impuesto recordamos un incidente un incidente que tuvo lugar en el año 1988 iba a haber un segundo referéndum convocado por Pinochet Pinochet lo suponía ganado suponemos que como consecuencia de su intervención directa en el resultado pero le permitió a la oposición intervenir en determinados debates públicos televisados y esto fue lo que sucedió en uno de esos debates creo que la noche del no es el inicio del triunfo del no es el inicio del fin de la dictadura estamos en Chile en el año 1988 entonces gobernaba Pinochet en una dictadura de torturas y asesinatos se anunció un referéndum sobre la continuidad del régimen el sí estaba garantizado pero Ricardo Lagos encabezaba el grupo de opositores que pedía el no le voy a recordar general Pinochet que usted el día del plebiscito de 1980 dijo presidente Pinochet no sería candidato en 1989 y ahora le promete al país otros ocho años con tortura con asesinatos con violación de derechos humanos me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder si es en algunos nunca ha estado así y usted va a tener que responder entre el sí o el no cuando la entrevista acabó muchos temieron por su vida yo trataba de interrumpirlo decía señor Lagos señor Lagos cada vez más fuerte señor Lagos y por último Ricardo es mi desesperación de que se estaba realmente lanzando una cosa que yo sabía que no iba a pasar si no entendía esta entrevista fue el primer paso para que Chile recuperase su democracia ahora queda saber si aquí en Europa hay por ahí algún dedo que no tenga miedo de señalar una intervención crucial a de Ricardo Lagos que probablemente cambió el futuro de Chile echamos de menos liderazgos y atrevimientos como este a ver la historia no está escrita la historia la escriben los seres humanos y te damos seres humanos hombres y mujeres libres el problema es que tenemos a gente con demasiadas hipotecas Adina bueno yo creo que lo que hemos visto aquí hemos visto en muchos países sobre todo en situaciones de dictadura pero también creo que en este momento haría falta que este tipo de personas con capacidad de liderazgo con capacidad de decir que no a lo que está ocurriendo pudieran tomar más protagonismo y pudieran articular la crítica a lo que no solo a lo que fue el origen de la crisis económica pero también a las soluciones que se están dando en este momento Domingo si efectivamente yo creo que aquí le hemos comentado en alguna ocasión se ha ido devaluando depreciando la clase política en general y además para que no haya discusiones el nivel cada vez es menor efectivamente la falta de liderazgo y como decías que el futuro está por ver y también hay que aprender mucho porque los pueblos que olvidan la historia en el fondo se ven cuando vamos a repetirlo como ahora que se van a conformar las candidaturas la palabra candidato viene del color blanco de la toga de cándidos como la bata de Carlos que va a traer el próximo día como significado de que era inmaculado puro incluso la abrían para enseñar las cicatrices en el campo de batalla y eso es lo que se necesita ahora que la gente se presente precisamente pero también no solo es culpa de los políticos sino de nosotros todos los colectivos la sociedad civil que también está totalmente adormecida y si me permite un solo segundo para que te lo comenten ahí en Twitter ya que hablamos de la educación y Carlos hizo mención como a mí no me dejaste ni siquiera intervenir en eso hizo mención a su madre también mi madre es maestra aunque nunca ejerció y le mando un saludo ¿te parece? la intervención de Lagos la intervención de Lagos es extraordinariamente importante y extraordinariamente va bien sin desmerecer la vida porque se estaba jugando y es un signo evidente de que cuando hay fuerza moral y fuerza política las situaciones se pueden mover hay que decir una cosa también aunque esto parezca desmerecer un poco lo que acabo de decir es más fácil ser valiente desde los altos puestos de representación donde los dedos te señalan porque estás mucho más protegido que ser valiente siendo un obrero de una fábrica que sale a una calle de Chile a manifestarse contra Pinochet pero en todo caso lo de Pinochet de lo de Lagos es extraordinariamente extraordinariamente importante y yo creo que eso es hay que decirlo así y hay que decir otra cosa luego se ha hecho al final una referencia tendremos en Europa la situación no es comparable no tiene nada que ver en Europa podemos decir repartíamos una situación de maximalismo aquí podríamos llevarlo a la idea de surgirán líderes pues cuando la cuestión no se apriete del todo surgirán la crisis es la que los alumbra y la desaparición de nosotros los líderes no pueden no pueden vivir la moneda buena con la mala pues no puede convivir y por tanto ¿Líderes o iluminados? no, no yo espero que nazcan nazcan líderes bueno nos quedamos con esta predicción de Raquel perdón de José Luis Barreiro a ver si efectivamente aparecen los líderes que nos merecemos o los que no nos merecemos no lo sé muy bien muchísimas gracias a los cuatro por participar en el programa de esta noche ha sido un auténtico placer me lo he pasado muy bien espero que los espectadores también regresamos mañana a partir de las 10 menos 20 por cierto arrancamos con una entrevista con el ex ministro Eduardo Serra estará con nosotros en la primera parte del programa y después mesa de actualidad será como decía 10 menos 20 en directo les dejo con los titulares del día sean felices en la primera parte del programa y después de la próxima en la segunda parte del programa ¡Gracias! ¡Gracias!